Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, en esta oportunidad les voy a traer solamente una noticia que es quizá un poco delicada Y es un poco delicada y un poquitico larga nada más en el video de lo que vamos a poner ahorita a continuación al dominio Y lo voy a dejar solo eso porque no lo voy a hacer tampoco muy largo este video Pero ustedes saben lo que está pasando en Puerto Rico y se los he traído en los videos anteriores también Toda esta violencia que de hecho no solo hay en Puerto Rico sino creo que a nivel mundial Porque mi país natal, Venezuela, también el feminicidio está al orden del día Y yo creo que hay que hacer videos o aportaciones por así decirlo que llamen a la reflexión Creo que el video del dominio lo hace y por eso lo voy a traer Aunque a veces en ocasiones y ya lo van a escuchar medio pareciera que habla para adelante y para atrás Pero al final creo que lo que busca dar es un buen mensaje Y eso está bien porque que veamos eso en el dominio es de verdad bastante extraño En el sentido que él siempre está en polémicas de confrontaciones y eso y lo otro Y por eso hoy lo dejé aquí puro Pero antes de poner el video del dominio Quiero que ustedes vean y sepan de qué es lo que estamos hablando Y es que el reciente asesinato de una muchacha en Puerto Rico Voy a poner rápidamente también para hablar con base y fundamento Lo que es la página de Telemundo Que ya obviamente encontraron el cadáver el día de ayer de esta joven Y por ejemplo Telemundo titula lo siguiente Se entrega el boxeador Félix Bertejo Tras el hallazgo del cuerpo de su exnovia Keisha Rodríguez Que llevaba días desaparecida en Puerto Rico Bertejo ha sido acusado por el FBI de secuestro y robo de autos Que resultó en un asesinato y en la muerte intencional de un bebé antes de nacer Los restos de Keisha Rodríguez fueron identificadas este domingo Y luego abajo también dice el boxeador Félix Bertejo Se entregó a las autoridades federales este domingo Después el hallazgo del cuerpo de su exnovia Keisha Rodríguez Quien llevaba días desaparecida en Puerto Rico La Fiscalía General anunció el domingo por la noche Que Bertejo estaba siendo acusado de secuestro y robo de autos Quien resultó un asesinato y en la muerte intencional de un bebé En el vientre de su madre antes de nacer En una denuncia penal presentada por el FBI A Bertejo se le acusó de golpear a Keisha Rodríguez en el rostro Y inyectarle con una jeringa con una sustancia no identificada Que adquirió en un complejo de viviendas públicas En el mismo documento se asegura que se está evaluando Si se pide la pena de muerte como castigo para el acusado Sí señor, es la pena de muerte Y pueden ver luego en la acusación Se señala que posteriormente Bertejo ató a la víctima de pies y manos Y la amarró en un bloque pesado Antes de arrojarla desde su puente Desde un puente el jueves a las 8 y 30 Después el boxeador le disparó al cuerpo de Rodríguez Desde el puente Señala la denuncia El documento asegura que un testigo el cual no fue identificado Ayudó a Bertejo a secuestrar y asesinaron a Rodríguez Bueno, y ahí yo creo que con eso Creo que queda bastante claro de lo que yo le estoy hablando Súper repugnante todo lo que hizo ese boxeador Y por más allá Bueno, vamos a ver el video del dominio Luego vengo con mi resumen Pero más allá señores Sea lo que sea Lo que haya pasado porque uno no sabe Pero sea lo que sea Nunca, ni hombre ni mujer Tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie Y menos, de hecho, un bebé que iba dentro de ella Eso de verdad Es feo Pero vamos a ver el video del dominio Y luego venimos con el análisis Por ejemplo, antes de pasar el video Él dice De cara vemos, corazones no sabemos Yo nunca subestimo la maldad de nadie Cualquiera la hace Y eso es verdad Siempre tenemos que estar atentos Porque cualquiera puede realizar Este tipo de acciones Como vimos o escuchamos o leímos anteriormente Escuchemos el video del dominio Pero estoy tratando de entender Porque es que se joder la vida Por Por mujeres Por Sabes Por amor Si es amor Es amor No es odio ¿Me entiendes? Y si tú amas a alguien Tú no puedes hacer cosas así Tú puedes matar a alguien Que es amor En serio ¿Me entiendes? Y esos otros hombres Que matan mujeres Porque Están con otro tipo O matan al otro tipo Después se van presos ellos Y la mujer se va a chingar con otro Es como que No hiciste nada Mataste a un tipo Y Fuiste preso tú Y Si matas a la tipa Te vas a ir preso Tú te vas a joder la vida A tus hijos ¿Me entiendes? Jodiste a la familia De las personas No entiendes En verdad ¿De dónde es que Está la mente De esas personas? ¿Dónde es que están? Caras bebo Corazones no sabemos Gracias no funciona Suelta la embajanda Brother Porque O va a terminar Pegándote cuernos O va a terminar Peleando y dándole un golpe Y te va a ir preso O va a terminar ¿Me entiendes? Mejor mera Más saludable Tener salud Y paz Y tranquilidad ¿Me entiendes? Y busquen su felicidad Me busquen su felicidad Y Y compartan Las felicidades Y si tú ves que Las felicidades No son las que son Pues Sigue buscando tu felicidad Y que la persona Busque la suya Pero Y también Deja la gente Ser feliz Porque si tú tienes pareja ¿Para qué vas a estar Jodiendo A otro Evitándole que tenga pareja? Si tú no vas a estar Ni con ella ¿Me entiendes? No vas a poder Depender Tampoco ¿Qué? ¿Qué cabrón? Los hombres Las mujeres Mujeres También respeten Si van a pegarle Mejor Dejen En vez de pegarle Cuerno Déjenlo Porque van a estar Un hombre en cuerno Eso es lo peor Y más peligroso que hay Es lo Olvídate ¿Me entiendes? No jueguen con los controles Y los celos De una persona Y si es una persona Que está obsesionada Mejor vete del país Vete otro país Él lo piérdete Porque ¿Me entiendes? La verdad anda por ahí ¿Me entiendes? No hay respeto Ya está cabrón La vida de él No la valora El ser humano Una cosa loca Ya No va a matar a cualquiera Porque aquel ¿Sabes? Yo Hablo malienteo Y eso Pero Más de que te quiera matar a ti No vayas a matar a nadie Porque te mandó el otro Porque te pagaron O porque ¿Sabes? Esa es porquería Eso no es No Porque ahora van a decir No Que tú Que hablas de puta Mira Hay una canción Que yo digo Mujeres trato bien Aunque sean unas puta A nadie lo juzgo No soy quien Para hacerlo Y si Tengo que matar Tiene que merecerlo ¿Me entiendes? No Viciamos abuso Ni 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 estamos con esas porquerías Ni esa sabandijería ¿Me entiendes? Yo siempre Canto con conciencia Y con respeto Hacia la mujer Hay otro que dijo Te cansaste de él Y que te traten Como una esclava ¿Me entiendes? Que ya no te maltrate Ese cabrón a ti Ni te esclava ¿Me entiendes? Cabrón Que siempre ¿Sabes? No son empleados No son empleados De ustedes Ni son No sé Cabrón ¿Verdad? Que es lo que ustedes piensan Que eso va a matar También escribe aquí Por ejemplo Mató A la mujer que lo amaba Por la mujer que lo traicionó Todavía Ni Ni lo creo Rip Keisha Wow De verdad fuerte Fuerte todo lo que está pasando Y bueno Aquí también está Recordando por La gente que seguro Le va a tirar la mala Por sus canciones O sus letras Dice para los que hablaban mal Para los que hablan De que uno denigra A las mujeres en mis canciones Simplemente No han escuchado mi música Escucha bien la letra No la supo valorar Se ven obviamente Que bueno Y lo tienen señores Ya No sé qué más puedo decir Que ya no Este ahí Primero con lo todo feo Eso que leímos El muchacho Yo bueno Tampoco yo Pero yo sí creo En la pena de muerte Y deberían a todas Esas personas Violadores Asesinos Darles la pena de muerte Para que eso quizá Genere un tipo De escarmiento De escarmiento En las otras personas Que medio Puedan tener el pensamiento De realizar este tipo De acciones De verdad Perturbadoras Y que desde acá De flotillero Condenamos con toda La de la ley Que eso no No vuelva a suceder Señores Ya hasta casi El video del día De hoy Recuerden que más tarde Obviamente Les traigo Muchísimas más noticias Voy a tener también Una entrevista Para que ustedes Tengan la oportunidad De mejorar su salud Más tarde Y obviamente El noticiero Con muchísimas noticias Así como a ustedes Todos les gusta Así que bien pendiente Ahí Si no te has suscrito Por favor Dale aquí Suscríbete 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 Creo que Es tiempo De que lo hagas Para que así Estés atento A todo lo que sacamos Acá en el canal De todo lo que hacemos Recuerda Pasarle este video A tu pan Amigo Primo Hermano Cuñado Novia Amante Con todo el mundo Dale like Dale like Dale like Que nos ayuda A eso A llegarle A más gente Otra vez Si no te has suscrito Aquí suscribirte Y ya tú sabes Para que Para que el vlog Los acompañe